Una mujer ofrece una gran suma para estar con el esposo de la mujer, la mujer asustada le pregunta que no entiende. La mujer le ofrece dinero a la mujer de nuevo. Ella parece asustada. La mujer le ofrece más dinero. El esposo ya no puede soportar la presión, la mujer ya nerviosa le dice que no piense en eso. El chico dice que está interesado mientras la mujer le pasa la mano por la cabeza y dice que con el dinero puede pagar las deudas. La esposa dice que no quiere y el esposo le dice que se calme. La mujer dice que ya necesita la respuesta y dice que tiene más dinero. El chico pide calma y dice que todo irá bien. La mujer ofrece más dinero. El chico no aguanta más, le pide un minuto. Ella accede y el marido llama a su mujer a un rincón para hablar. Se levanta nerviosa y se van los dos, mientras la mujer permanece sentada. Su esposo le pregunta si está loca y ella dice que lo loco está él por pensar en aceptar la propuesta. Y pídele respeto. El esposo dice que el dinero se usará para pagar las cuentas. Mira a la mujer y dice que no es por interés. Y le pide a su esposa que piense más. La mujer nerviosa le pide que esté al tanto. Luego dice que la mujer les está ofreciendo algo insignificante a cambio del dinero. La esposa dice que no se trata de dinero. Dice que es por él, por ella y por su hijo. Ella pregunta si es solo por el dinero. Y él mirando a la mujer le pregunta si duda de él. La mujer lo jala y lo mira a los ojos y le pregunta si la ama. Él tartamudea y le dice que la ama. En ese momento la mujer aumenta el valor de la propuesta. El marido nervioso sigue insistiendo en su esposa. Y le pide que piense en la oportunidad que tienen y que ella va a hacer ese sacrificio por ellos. Ella nerviosamente dice que él quiere a la mujer. Él dice que es irrelevante y que lo que importa es que la ama, y que solo será una noche. La mujer sentada dice que se acabó el tiempo y los presiona. La esposa luego asiente con la cabeza. Y el esposo celebra que la esposa estuvo de acuerdo. Entonces dice que lo que va a hacer es pensar en ellos y que va a solucionar sus problemas, por lo que intenta besarla. Pero ella lo niega empujándolo lejos. Luego se va hacia la mujer, con mucha prisa. Al llegar a la mesa, le dice a la mujer que acepta la propuesta que le hizo. Entonces ella pregunta por su esposa. Él dice que ella aceptó. Luego se levanta sonriendo. Y luego dice que ha quedado muy claro qué tipo de hombre es. Se asusta. Ella continúa diciendo que él es capaz de traicionar a su propia esposa que hace todo por él y que da a luz a su hijo. Y que ahora podría ser muy feliz con otros hombres y no con él. La mujer le dice a la esposa que espera haberse dado cuenta de quién era el hombre que había elegido como esposo. El marido le pregunta que cree ella que es hablar así de él. Luego, la esposa habla sobre lo que la mujer gana al hacer todo este teatro con ellos. ¿Para mostrar lo inocente que es? Entonces la mujer le da una gran cantidad de dinero a la mujer y le dice que es para ella y su hijo, pero que debe dejar a su esposo. La esposa pregunta por qué. Porque ella está mejor sin él. Luego pregunta cómo lo sabe. La mujer que bebe vino responde que simplemente lo sabe. Entonces la mujer infeliz se va. El marido descontento y desconcertado se sienta a la mesa mirando a su esposa. La esposa enojada se sienta en la mesa mirándolo. Rogándole, él le dice que no tiene por qué hacerlo, que ya tienen el dinero y pueden seguir con su vida. La mujer se levanta diciendo que todo lo que hace es por ellos. Luego se va aliviada. Mientras el esposo se sienta allí de luto. El marido descontento y desconcertado se sienta allí de la mesa mirando a su esposa. El marido descontento y desconcertado se sienta allí de la mesa mirando a su esposa. El marido descontento y desconcertado se sienta allí de la mesa mirando a su esposa.